¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero, como te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? Sí, estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollezar Pero mi orgullo no la deja No, no sé quién de los dos será ¿Quién se pueda rendir por fin? Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Estoy acobardado y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder Que se pueden perder En el alcohol Por una desexido Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa Te juro que me haces un favor Solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname 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 Por el abuso a tu persona Por favor Pero adiós que los años Te curen las heridas Que te causo mi amor Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición del orgullo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme De la luz de mi vida? Regresa pronto que llego vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa Rude viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera DJ David El Master